Un hombre de 51 años de edad fue asesinado por sicarios en el municipio de Caicedonia. El hecho de sangre ocurrió sobre el kilómetro 1 vía que del municipio de Caicedonia conduce al departamento del Quindío, a unos 500 metros de la vereda La Ribera. Hasta allí llegó personal de las autoridades para realizar el levantamiento del cuerpo de la víctima, quien fue identificado como Luis Gonzaga Uribe Espinosa y quien se movilizaba en una motocicleta Suzuki AX100. En hechos que están por establecer desconocidos, le propinaron varios disparos hasta dejarlos sin signos vitales. En Palmira, un hombre identificado como Carlos Hernán Zapata Rodríguez, de 32 años de edad, se convirtió en la nueva víctima de los sicarios, quienes le propinaron varios disparos en diferentes partes del cuerpo en un hecho ocurrido sobre la calle 36 con carrera 20 del barrio Uribe. Personal de la SIGIN afirma estar investigando este asesinato y espera andar con los responsables lo más pronto posible.